¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radoformula, domingo quince de marzo, un día donde el fútbol mexicano toma una muy buena decisión, y es que el fútbol va a ser suspendido de forma indefinida a partir de la jornada once, el baloncí azteca va a poner un parón necesario por la pandemia de coronavirus. En la mesa, Toño Rodríguez, mi estimado Toño, inteligente, sensata, buena decisión por parte de la federación. Se juega hoy el Santos Necaxa, se juega el clásico joven América Cruz Azul, y a partir de entonces, no sabemos hasta cuándo va a regresar el fútbol en liga de ascenso, en liga femenil, y en la MX. Miguel González Michir, ¿Cómo te va, hermano? Muy bien, Jorge Carlos Mercader, Toño, amigos de ESPN Radioformula, un placer saludarlos, y con una medida que ha tomado la liga MX en los últimos momentos, o de última hora, se ha suspendido la jornada once, se va a terminar de jugar la fecha diez del fútbol mexicano con el partido entre América y Cruz Azul, pero también medidas que me parece se fueron aplazando, en principio la jornada debió por lo menos de disputarse esta, la diez del fútbol mexicano a puerta cerrada, el viernes se jugó con gente en Morelia y en Tijuana, y a partir del sábado, después de que había mucha oposición al respecto, se terminó jugando a puerta cerrada, me parece que son hasta los mismos dueños los que dicen, mejor vamos a aplazar esto, porque tampoco me conviene jugar a puerta cerrada, ¿No? Prevención, la palabra clave para este tipo de circunstancias, este es el comunicado oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX, la presidencia ejecutiva de la liga ha decidido suspender todos los encuentros desde el término de la jornada diez de la liga BBVA MX, que concluye este día con el América y Cruz Azul, partido que se disputa en la noche el día de hoy. La medida anunciada el día de hoy se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se van a determinar en coordinación con la Secretaría de Salud del gobierno federal. Esa es la decisión, insisto, más sensata, más inteligente, porque tiene que ser prevención. En México no hay un número todavía confirmado por parte de las autoridades de cuántos elementos, cuántas personas, cuántos mujeres, hombres o niños están contagiados por parte del coronavirus, a pesar de que haya distintos números que aparecen en redes sociales. Yo te voy a decir que es lo más importante en esta ecuación, el activo, el futbolista no quería seguir con la liga, pues obviamente es lo que ama en el mundo, que es jugar al fútbol y quieren hacerlo para su público, pero cuando ya ni siquiera está el público y están preocupados por su salud, esta liga está llena de jugadores sudamericanos, que muchos de ellos pues ni siquiera van a estar en condiciones de viajar a su país porque hay que quedarse en casa, hay que cuidarse y el futbolista ya no quería seguir yendo a los partidos, el futbolista no entendía esta decisión de parte o este aferre de parte de la liga de mantener los juegos, no se sentía cómodo, no se sentía seguro, no se sentía el futbolista protegido de parte de la liga, no lo estoy diciendo yo, puedo buscar reacciones de Rubén Zambuesa, por ejemplo, y cuando ya el jugador no quiere estar, pues es difícil aferrarte tanto y obligarlos, era lo lógico, lo que tenía que hacer la liga. Sí, una medida que tardía o no ha llegado, como bien dices, es lo más sensato que pudo haber hecho la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, aquí lo más importante, sí me parece, es generar conciencia de un problema que se está atravesando a nivel mundial y tomar esto con cautela, ¿no? Recuerdo hace tres días cuando la liga sacó el primer comunicado y decía lo siguiente, suspensión del saludo de mano entre los jugadores, parecía una medida totalmente absurda por la situación que se estaba trabajando. ¿Y así arrancó la jornada? Claro, con dos partidos que se disputan a puerta abierta, con recomendaciones por parte de la propia Federación Mexicana de Fútbol, pero yo creía que desde un principio era, o lo juegas a puerta cerrada, pero ¿y los jugadores, cuerpo técnico, elementos que participan en el encuentro? Sí, había ligas en Centroamérica que ya se habían detenido, prácticamente México era de de los pocos países en los que no se había cancelado eventos masivos, deportivos, porque. Perdón, para este fin de semana quedaba Turquía, quedaba. Rusia, en Rusia hubo fútbol. Uzbequistán. En Centroamérica. En Brasil ya fue, en Brasil fue a puerta cerrada, ¿no? No, es en serio. En Brasil ya fue a puerta cerrada, pero su jugada, a ver, en Centroamérica había suspendido El Salvador, Costa Rica. Guatemala. Jugando a puerta cerrada, Panamá también había suspendido. Guatemala suspendió. El lo juro. Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Jesse quería meter una apuesta y de las pocas ligas, je, je, je. Están. Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula. Si nos acaban de sintonizar, gracias por acompañarnos, Toño Rodríguez, Miguel González Michel y Jorge Carlos Mercader, para mencionar que la Liga MX va a ser suspendida a partir de la jornada 11, es decir, los dos partidos que restan el día de hoy, tanto el conjunto de Santos enfrentando a Necaxa, como el equipo de América contra Cruz Azul, se van a disputar. Serán partidos a puerta cerrada, pero ya la jornada 11 no se va a llevar a cabo, por lo menos, hasta nuevo aviso. ¿Sabes qué, George? Era además ir demasiado en contracorriente, ya la bronca del calendario la ibas a tener tú, aunque el negocio siguiera andando con la CONCACAF parada, los partidos de selección también detenidos. ¿Qué haces con el calendario de tu equipo? Porque viene una fecha FIFA y después, pues equipos importantes de esta liga están jugando la liga de campeones de CONCACAF y luego la Copa MX. Entonces, si todo el mundo se detiene, pero tú sigues andando, hablando de lo deportivo, lo de salud, todos sabemos exactamente la importancia, ¿no? Pero hablando de lo deportivo, incluso en esa materia, ya era un contrasentido ir en contracorriente, porque si todo el mundo está parado, quien se va a perder del calendario, quien va a entrar a un ritmo distinto eres tú, porque todo esto va a trazar, la liga de naciones que viene para el verano, a lo mejor todos los torneos desde Europa hasta este lado del mundo se van a extender y todo se va a empujar y la liga MX va a tener que entrar a ese ritmo de competencia en el que ya va a estar el mundo cuando sea que eso regrese a la normalidad. Decíamos que fue una medida sensata el hecho de suspender la jornada once del fútbol mexicano, pero a mí sí me llama la atención lo tarde que termina reaccionando la liga MX y las diferentes categorías a esta situación que se estaba viviendo en el mundo o que se está viviendo mejor dicho en el mundo, porque ya habían parado las ligas más importantes, porque ya CONCACAF había anunciado incluso que se suspendía el preolímpico que se iba a disputar en Guadalajara, los partidos de CONCACAMPIONS, pero lo más absurdo y lo más increíble del tema es que las autoridades tanto del gobierno federal como de la liga estaban esperando a que se declarara la fase dos para entonces tomar esta decisión. Por eso me parece que a fin de cuentas fue sensata, ¿qué importa si estamos en fase uno o fase dos? Esta medida se tuvo que haber tomado desde la fecha diez del fútbol mexicano. No somos doctores. No, no lo somos. No conocemos con respecto a las epidemias cómo funcionan y menos con el coronavirus que a nivel mundial. Pero sí conocemos lo que está pasando en otros países. Se llama sentido común. Sí, señor. Y entonces aquí aplicas la prevención tratando. Exactamente. Observar la salud de todas las personas que están involucradas. Es decir, cuando además sabemos que. Todos en este país. Yo te digo. Los datos que se estaban dando están muy alejados de la realidad porque ni siquiera estamos preparados para poder afrontar. Y no sabemos. Un tema tan tan difícil, ¿no? Sí, digo, yo me quiero quedar en en el tema cancha y pensar en el jugador porque. A otra. Si la gente va a estar más en su casa. Uh-huh. Pues eso está más conveniente que haya que ver, que haya partidos de fútbol y que el negocio no en el estadio, pero sí sigue en la televisión. Esa parte yo la podría entender asumiendo que vivas en otro planeta y en ese planeta no haya riesgos de contagio, pero tienes que pensar en el jugador. ¿Qué era lo que se quejaban en Europa principalmente? El jugador. Claro. Insisto, en una liga llena de jugadores sudamericanos, pues, y los mexicanos, quien sea, pues tiene su mente en la familia, en no salir, en no acercarse, por ejemplo, qué sé yo, en 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 los de Cruz Azul que viajaron a los Estados Unidos. No, bueno, en Chile se dieron dos casos. Terminaron diciendo que fue influenza o es lo que se sabe al momento, lo de lo del gallito Vázquez. Es influencia. Que no pudo estar en 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 esta jornada y la Chófis López. Claro. Entonces, digo yo, tienes que pensar en el principal activo que es el jugador. Claro. Y cómo rayos esperas que el jugador esté tranquilo ahora mismo con lo que está pasando. Ya platicábamos del Guadalajara, veamos lo que ocurrió entonces con el rebaño sagrado enfrentando al conjunto de Monterrey, un campeón muy maltratado. Diez jornadas en la liga, diez partidos sin ganar. Pero en el balance del encuentro, la primera parte mejora el rebaño sagrado, sin embargo, en el segundo tiempo los bailó rayados del Monterrey. Y hay una decisión clave de Diego Montaño, que vamos a analizar a continuación, donde le quitan un gol legítimo al conjunto de las futuras. ¿Legítimo? Sí, porque él mencionaba después de que levanta la mano dando válido el gol, que no había silbado. Entonces, ¿por qué levanta la mano? Hay un tema en en esa anotación que me parece importante y que poco se ha tomado o poco se ha hablado al respecto. Cuando viene o cuando se reanuda la acción en ese gol que le anulan a rayados, el árbitro central, mal hecho, está dialogando con jugadores de rayados y de chivas. Sí. Sí. Y después, cuando cae el gol, ¿qué hace el central? Dicen que señala medio campo, ¿no? Hay un video donde se ve que señala medio campo y eso que representa gol válido. No interviene el VAR, no hay ninguna situación de bandera levantada por parte del asistente, me llamó mucho la atención. Uno por uno el resultado final, Toño, con un Guadalajara que en el segundo tiempo sí deja bastantes dudas. A ver, ¿de qué hablamos? Primero, primero de la jugada polémica, yo puedo pensar que es justamente esta. Para la gente de radio ya ya se ha escrito muy bien, ese cobro y lo que pasa con el árbitro. Yo puedo pensar que el árbitro no está señalando el punto penal, sino la posición en la que se ejecuta el tiro, y también puedo pensar que hay muchas cosas que nosotros no sabemos de lo que se habló, pues que efectivamente el árbitro dijo, no juega hasta que yo pite. Pero cuando. Ahora, más allá de eso. Más allá de central, eso es gol. Pero a lo que voy. Yo puedo pensar, a mí por eso me parece malo que los árbitros no den alguna declaración después del partido. En otras ligas se hace que un representante de los medios solamente tiene la oportunidad de hacer dos o tres preguntas al árbitro, eso pasa en la NBA, por ejemplo, de este tipo de jugadas. A mí me encantaría saber qué marcaste. Imagínate, nos pasaríamos todas las jornadas tratando de cuestionar en algún sentido a los árbitros. Pero a ver. Vaya torneo que han tenido y es histórico. Pero la transparencia siempre es mejor. De acuerdo, ahora. Más allá de lo que sucedió en esa jugada, Jorge Toño, es entiendo la molestia, ¿eh? Y además justificada de Tony Mohamed, el técnico de rayados, pero es increíble que un equipo como Monterrey que superó a Chivas en el terreno de juego, sobre todo en los segundos cuarenta y cinco minutos, no haya podido llevarse la victoria. Porque eso va más allá de que si te anulan el gol o no, tuviste varias oportunidades que no pudiste concretar. Sí. Y ahí es donde me parece que Mohamed debe estar molesto. Sobre todo en el segundo tiempo, Gallardo, Gallardo que termina haciendo un gol, pues es importante. Había entramado en esa posición después de que Chapito Sánchez dejó la cancha, se lo come completamente, Gallardo había tenido un partido francamente malo. Ajá. Y yo te lo voy a decir, Rayados perdió una hora de encuentro con Ake Loba en la cancha, jugando como su único hombre en punta. Ake Loba no hizo absolutamente nada. Ha jugado un partido bien. No hizo absolutamente nada ayer por la causa de los rayados. Tampoco recibió tantos balones, estamos de acuerdo, por la falta de profundidad. Por ejemplo, hablando de que no todos andan finos, por ejemplo, Miguel Ayun tampoco es que ande muy fino, pero sí lo veías terminando las jugadas. Es que nadie en Monterrey, pero fue mejor en el segundo tiempo. Ahora que mencionas esta situación de Gallardo, un tema extra cancha y extra futbolístico, ¿qué malas decisiones ha tomado en cuanto a sus declaraciones y el quererse quizá hacer el chistoso Jesús Gallardo? Porque llegando a Guadalajara, vaya situación en la que se metió Jesús Gallardo haciendo bromas con esta situación de salud que se está viviendo a nivel mundial. Hace como que tose. Exactamente, hace como que tose hacia una cámara, se burla de lo que está sucediendo y y hay que recordar que Gallardo fue hace poco sancionado por un tema similar cuando festejaba el título de de Monterrey. El caso de Gallardo pienso que jamás lo hace con mala intención. ¿Cuál? El toser, no pienso que lo haya hecho. No, 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 pero perdón, es una. Estoy de acuerdo contigo. Es una tontería, eso no lo puedes hacer. Se equivoca. Y menos una figura pública. Se equivoca, no mide, él lo hace bromeando, se empieza a reír, pero te das cuenta que es un asunto internacional. Bueno, pero no lo puedes hacer. Que han perdido la vida, yo estoy de acuerdo contigo. Para mí eso. Pero yo tampoco pienso que lo haya hecho intencional con el afán de. Y lo del festejo, y lo del festejo cuando fue sancionado. Seguramente tampoco, pero debe de tener un código de comportamiento, por favor. Estoy de acuerdo contigo. Para mí. No puede ser que haga eso. Para mí eso sencillamente no no vale la pena. La la broma que hizo no vale la pena. Por cierto, platiquemos de Rayados. El gol. Último lugar. Posición dieciocho. Solamente tiene cinco unidades. El campeón del fútbol mexicano, ¿Eh? Que no hay pretexto. Vean los peores inicios para un campeón. Pumas en dos mil nueve, tenía la misma cantidad de puntos. Único campeón sin victoria tras diez jornadas. En esa ocasión, Pumas ya había ganado un partido. Acá, ni siquiera han podido ganar un solo encuentro. Habrá quien diga. Es que ya están en la final de Copa MX. Bueno, eso, eso por lo menos. Y pelearían por eso. Puede maquillar un poco esta situación. Va a rescatar. O bueno, tranquilizarla, no maquillarla. Un trabajo de André Mohamed, que es un ganador por naturaleza. Claro, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, insisto, el día de ayer en el primer tiempo, Rayados se tarda treinta y cinco minutos en terminar su primera jugada. En terminar una jugada, treinta y cinco minutos. Con Ake Lova, yo insisto, que perdieron una hora, no es culpa solamente de él, desde el planteamiento. El encuentro cambia cuando Maximez entra a la cancha. Y no necesariamente por lo que él hizo, sino por el cambio de esquema y el atrevimiento que tiene Rayados de intentar ir por los rayados, por por la Chivas. Tenían seis tiros de esquina antes del gol. Seis tiros de esquina que fueron completamente desperdiciados. Cinco remates desviados en el primer tiempo. Ni siquiera le pudieron pegar a portería. El equipo pasa por una baja del juego, evidentemente, de de todos o la mayoría de los jugadores. Y Mohamed no les. Le vendrá bien. Moamed no les está sabiendo llevar el mensaje. Le vendrá bien a Rayados esta situación con la que se va a detener la liga. Luego viene platicábamos hace un rato, Jorge, viene el paro por o vendría el paro por la fecha FIFA. Es decir, estos días le vendrán bien al equipo de de Rayados para desahogar esa situación. A Rayados lo que mejor le conviene es que se decrete terminado este título. Pero ahí te va. Salva del semestre siendo campeón de la Copa MX. Sí, claro, para mí sí. Después de esta exhibición ridícula. Pero en diez ok, lo salvan. ¿Y qué pasa si no son campeones? Pues no lo salvan. No, no, bueno, pero así de drástico ya nada más por ganar un partido salvó el torneo y por perder la final de Copa ya. Yo apuesto por la continuidad de Mohamed. Yo apuesto por la continuidad de Mohamed. Sí, por él y casi de cualquier técnico en en un proceso similar al de Rayados. Te voy a decir por qué para mí sí salvan con la Copa. Yo sé que la gente no va a estar feliz. Sé que el aficionado de Rayados lo que quiere es de Rayados quiere en la liga. Pero en este semestre, suponiendo que fuera normal, si no el coronavirus salen dos campeones. Solamente dos equipos pueden levantar un título bueno, tres con el de con Cacafe. ¿Uno va a ser rayado? Para mí sí. Tú me dices que cualquier club, tu equipo favorito puede ser campeón de liga y de Copa en un mismo año. Yo lo firmo independientemente de que no ganes en el siguiente torneo solo partido. Yo lo firmo. Perdón, 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 pero para un equipo con la plantilla que tiene Rayados, eso no lo puedes firmar. Eso es para un equipo chico. No, 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 no. Eso es para un equipo chico que llegó al título. Los equipos chicos no pelean liga y copa. No lo hacen. El mismo el mismo torneo no peleó liga y copa. Estamos hablando de dos torneos distintos. Un equipo con la plantilla Monterrey es para pelear liga, copa y todo lo que se le presente en el mismo torneo. Bueno, hablando de equipos dolidos, volvimos para platicar de el Toluca y su mediocridad. Los Pumas van en caída libre en este torneo. Ya tienen cuatro partidos sin ganar un solo encuentro. Tienen un punto en esos cuatro juegos. Visitaron León y cayeron tres por uno. Aquí lo que me preocupa es Navarro. El futbolista del conjunto de la fiera sufre una severa lesión en la rodilla y parece que es de gravedad. Sí, en un error del Pollo Saldívar en una. Otro. De penal. Comete dos ayer en los tres goles que se lleva Pumas. Dos, yo creo, son error, no solamente de él, pero sí tiene que ver el portero de de Universidad Nacional. No el primero, es un rebote que que le queda a Fernando Navarro justamente en el área y bueno, le remata el pollo a quemarropa, pero para el segundo y el tercero sí, el penal. Y después en una salida que se amarra y le terminan rematando solo. Sí, la situación de Pumas me parece que futbolísticamente el equipo sigue generando a la ofensiva, es un equipo que se ve bien, que tiene a Carlos González como centro delantero, que es de lo mejor que hay en en la Liga MX, sobre todo, insisto, como centro delantero, ¿Eh? Para para definir, no te va a carrear la pelota, no te va a generar quizá, pero él es un jugador de área y mete goles, es contundente. Después, tiene quizá un problema en defensa. Yo le quito, él podría trabajar, pero el problema más grave del equipo universitario hoy en día se llama Alfredo Saldívar, vaya errores que ha cometido y le han costado partidos y puntos importantes a al equipo universitario. La semana pasada lo platicábamos en este espacio de ESPN Radio Fórmula con José Luis Sánchez Solá, el Chelis, a quien cuestionábamos como técnico, ¿Qué haces ante una situación así? Quitas o no al pollo Saldívar. ¿Y qué dijo? Que no. Que porque el portero, que había que darle confianza. Yo estoy de acuerdo. Yo le decía. ¿Tú estás de acuerdo? El Chelis me dijo. Yo yo es algo que no puedo creer. El Chelis me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si vas, perdón, a mantener a un portero y a un delantero que a lo mejor falla, ¿no? O a un medio, a un defensa, ¿no? ¿Por qué al portero sí? El Chelis me dijo directamente, estábamos con Mitchen en ese programa. ¿A poco si tú dices Aiga en vivo te va a sacar tu jefe del show? Ah, cierto, estabas tú también. Y le digo, pues a lo mejor a la primera no, ¿no? Pero si. Claro. Aiga en. Reiteradas ocasiones. En el show seguidos o en cuatro de cinco, pues esperaría que mi jefe. Claro, claro. Además, creo que es algo que le vendría bien al mismo Saldívar, al mismo apoyo y a la competencia interna que tiene que tiene el equipo. Es González, el arquero suplente, ¿no? Del equipo universitario. Sí, claro. Porque estábamos ahí en el tema de Fraga, que había estado torneos anteriores. El que esté hoy merece una oportunidad. Los porteros son Julio José González. Julio González. Y Rodrigo Alejandro. Y Julio González es el que sale a la banca con el equipo universitario. Ahora, ¿son mejores que Saldívar? Tiene veintiocho años. No sé si sean mejores. No, no, no. Pero hay que darle la oportunidad. No tienen más experiencia que él. Bueno, es que hay que darle la oportunidad. Sí, yo también creo que. Hay que darle la oportunidad. Si son varios errores, algo tienes que hacer, ¿no? Tratar, a lo mejor, hasta por el bien de. Incluso quitarle presión. Hasta por el bien de Saldívar, ¿no? Ponte las pilas y el mensaje puede cambiar. No le vamos a cargar todo el muerto al portero. Por supuesto, para el último gol, el de Ismael Sosa, León da treinta y tres toques antes de hacer el gol sin que Pumas toque el balón. Eso no es culpa del pollo Saldívar. Treinta y tres toques al minuto noventa y uno. Eso no pasa ni en los interescuadras, ni en los espacios reducidos que te metan un baile de ese. Lo mencionábamos entonces que solamente tiene un punto en los últimos cuatro partidos Pumas, pero ahora el calendario dependiendo totalmente de cómo avanza y la evolución del coronavirus. Pero va a recibir a Tijuana en casa. Pumas tendría que ser favorito. Visita el Cruz Azul, la máquina favorita. Oye, hablando, perdón, el duelo contra Tijuana, los dos peores porteros del torneo hasta el momento, ¿no? Pumas, ¿qué te ríes? La Jut ya ha tenido que ir a la banca. Ya fue a la banca de la Jut. Pumas contra Puebla, como local, que Puebla ha tenido una buena racha. No, 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 muy buena racha. Es la mejor defensa. Oye, lleva cuatro partidos sin recibir gol en esas cuatro victorias consecutivas. Luego, visita el Atlas. Sin palabras. Visita Necaxa. Y si no, pregúntale al Toluca. Sin burlas, por favor. Luego, recibe al Guadalajara y cierra como local contra el Querétaro. La verdad, en el calendario, la situación no es sencilla, pero pienso que el tramo más difícil ya lo pasó. Sí, siempre y cuando en la portería venga una decisión. Es que si no, van a seguir. Tiene tres errores. De verdad, la presión. La presión. La presión. La presión del pollo Saldívar también. Imagínate lo que debes sentir. A ver. Y seguridad. Hay que darle también algo de tranquilidad. Que claro, hay que esperar, ¿no? A lo mejor esto se va para un mes y y el calendario ni siquiera va a ser tal. Totalmente de acuerdo. Platiquemos ahora Atlético de San Luis enfrentando al Puebla, en lo dicho, en conjunto de la franja. Gran trabajo de Reynoso. Sobre todo en la defensa América. Este equipo es. En el orden. Es el único que ha recibido por debajo de los diez goles en la temporada. Puebla es noveno. Sí, señor. Y está. Tienen catorce puntos. Tienen catorce puntos. En zona de Liguilla. Es más. O sea, digo, ahorita está fuera de zona de Liguilla por diferencia de goles. La la tabla está súper apretada. Deben de estar a tres puntos además del tercer lugar en este momento con esos catorce puntos. Solamente tienen siete goles recibidos. Después cuenta las mejores defensas. Ahí está Tigres. Ahí está América. Se me escapa alguno más que debe ser Cruz Azul que están en diez y once goles. Es decir, le saca un bravos. Le saca un buen tramo en cuanto a mejor defensa pueblo. De hecho, León y Pumas eran las mejores ofensivas. Dos. Segunda y tercera mejor ofensiva que se enfrentaron. Está lo de Bravos de Juárez que ayer pierde tres por dos en el universitario con una muy buena reacción. Golazo de Rolán para cerrar el partido que pudo o estuvo muy cerca el equipo de Caballero. Otro que ha hecho un gran trabajo de poder empatar el partido. Y comentario al margen rápidamente, Merca, de la situación del Puebla. El mejor jugador que tiene está fuera de la cancha y es el que maneja las redes sociales. Es un auténtico crack. Teníamos en contacto con Peter Chiqui. No, no, pero la verdad es que cada jornada, cada semana saca algo. Muy bien. Va a ser muy bien el community manager del conjunto de la franja. Acá el equipo de Tigres ganó tres por dos. No fue sencillo. Bravos que arrancó bien el torneo. Se ha caído un poco también contra rivales complejos. Tiene capacidad de reacción. Está en la final de... Iván Vázquez Bellado acaba regalando un gol. El del empate de una forma grosera, metiendo la mano y se equivoca. Pero lo vas a dejar como titular. Sí, 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 claro. ¿Y cómo cambia? Este estadio sí que cambia sin gente. Digo, cualquiera. Digo, todos cambian, pero este es muy evidente, ¿no? Muy particular. Claro que cualquiera cambia, pero un estadio promedio en el Contemo con lo bien que anda el Puebla, pues no hay tanta bronca, pero ¿en de Tigres? Bueno, denme espacio, por favor, para platicar de Atlas contra Toluca. Los rojinegros ganaron y muy bien. Hicieron su trabajo y el partido se lo llevan a lo Atlas tres goles por dos. Rafa Puente gana por primera vez ¿en cuántos juegos? Doce. Doce de forma consecutiva. Están cargando los de Querétaro también, ¿eh? Claro. Obvio. Correcto. Pero ganar siempre va a ser importante y además tenía cinco derrotas consecutivas con los rojinegros desde que él se hace cargo como entrenador. El Toluca es una verdadera vergüenza. A balón parado sigue cometiendo errores infantiles. Hay tres futbolistas de ofensiva que no estuvieron. Según las redes sociales y el reporte médico el Toluca no pudo contar ni con Gigliotti, no pudo contar ni con Michael Estrada. Bueno, tampoco Atlas tenía. Y tampoco con Alexis Canelo por lesión. Pero, ¿cómo que? Por lesión. Así está el reporte médico, eso dice en redes sociales. Pero, ¿y qué otras versiones habría? Indisciplina. Ok. Eso yo lo sé al interior del equipo, no hablo de los tres casos. Michael Estrada ha estado con el equipo sin problemas, pero en el caso de Canelo y Gigliotti algo pasó. Son dos futbolistas que habían arrancado como titulares, que habían tenido minutos y después ni siquiera en las convocatorias. Insisto, el Toluca presentó a través de redes sociales que están lastimados e incluso pusieron qué lesiones tienen. Grado uno en el muslo, algunos de los dos futbolistas y demás. Yo lo que sí quiero decir es que un equipo como el Toluca no puede estar arrastrando el prestigio de esta forma. Es una verdadera vergüenza que se defiendan de esa manera. Con un futbolista que supuestamente es un líder como Maidana que llegó al fútbol mexicano simple y sencillamente a cobrar. Jonathan Maidana, un futbolista de trayectoria internacional, por favor, sé profesional y dedícate a lo tuyo. Y así como él, hay varios que no sienten los colores en muchos equipos. Mal por ellos, tache por ellos. Ahora, ¿cuál es ahí la responsabilidad de Merca que tiene José Manuel El Chepo de la Torre? Mucha balón parado, muchísima. No, pero me refiero también a la situación del comportamiento y todo lo que se está hablando alrededor del Toluca porque si algo ha traicionado al Chepo en las últimas oportunidades que ha tenido es en general el carácter que ha mostrado José Manuel de la Torre con los jugadores con los que no ha podido quizá El manejo de vestido. Tener una buena relación y eso le ha costado mucho al Chepo. Partamos de algo. José Manuel de la Torre en este momento tiene al Toluca en la posición número quince. Con solamente diez unidades. José Manuel es un muy buen entrenador porque tiene tres títulos de liga. De acuerdo, tácticamente es muy buen. Es muy buen entrenador. Ha sido buen entrenador. Ha sido buen entrenador tácticamente. ¿Hace cuánto pasaron desde sus títulos? Cuatro años. ¿Y cómo le está yendo tácticamente en el balón parado defensivo? Diez años. Porque eso es táctica, Merca. El balón parado defensivo es táctica. El problema es eso. Contra Tijuana en Copa, los cuatro goles que recibe el Toluca en casa, los cuatro a balón parado. Entonces, vamos. Hoy, dos errores a balón parado, el Toluca en una salida y el otro en una jugada de un tiro de esquina. Entonces, vamos a hablar eso de qué tan cierto es que el Chepo es un muy buen entrenador porque estamos hablando. Acá. De táctica, estamos hablando de vestidor y estamos hablando de resultados. Sí, pero ahí también va la situación del jugador. Si el jugador no quiere en la cancha. Claro. No hay manera, ¿eh? Claro, pero por más de que trabajes bien, mal. Pero qué casualidad que el jugador siempre quiere con Miguel Herrera. Acá es para aclarar. Ah. Qué casualidad que de hace dos años para acá, el jugador nunca quiere con el Chepo. Un gran manejador de vestidor es un gran estratega, es el mejor técnico que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano. Eso también es trabajo del Chepo de la Torre. Eso también es trabajo del Chepo de la Torre. Voy a repetir. Para aclarar la situación oficial del Toluca, lo repito, lo dije empezando el programa. Alexis Canelo, lesión muscular grado uno, músculo sólido izquierdo. Michael Estrada, estudio programado para verificar integridad del menisco lateral de la rodilla derecha y Emanuel Gigliotti, distensión grado uno, ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Este es el parte médico oficial. Esto es el parte médico oficial. ¿Sí? Lo que yo sé antes en el vestidor es que hubo un problema de indisciplina con dos de esos tres jugadores. Algo pasó. Canelo y Gigliotti. Sí. Algo pasó que al Chepo no le gustó. No estoy diciendo que esto sea mentira, ¿eh? Pero sé que hubo problemas de indisciplina. ¿Algo? ¿Tienes a José Manuel, el Chepo de la Torre? Sí, claro, lo tienes que mantener. ¿Por qué lo tienes que mantener? Yo sí lo mantendría. Yo puse un tuit apenas en la semana que un entrenador que recibe cuatro goles de balón parado tiene que ir. Tiene que renunciar. Pero viendo el trabajo y diciendo, ok, ¿qué opciones tiene el Toluca como entrenador ahorita? No, es que te voy, ahí viene lo importante. ¿Qué opciones? Hoy se enfrentaron Atlas contra Toluca y en la banca estaba Rafael Puente del Río y José Manuel de la Torre. Sí. Había dos candidatos para tomar al Toluca cuando llega José Manuel de la Torre. Uno fue el Chepo y el otro era Rafa Puente. El que decide por el Chepo de la Torre es precisamente el dueño del Toluca, el que da finalmente ese manotazo para el Chepo. La directiva no. Apuesta por, no, la directiva quería al otro. Al final, hoy, el punto o el triunfo se lo lleva Rafa Puente como técnico de la Torre. Amor propio Toluca, partanse la cara, amor propio. Volvemos con un duelo clásico joven en el Estadio Azteca.